11 de la mañana, 45 minutos, estamos en vivo como siempre a través del canal 11 de Punta del Este y es momento de ir a nuestro móvil con nuestra compañera Laura Fernández que espero esté ya resguardada de esta lluvia que estamos teniendo en la capital departamental. Adelante Laurita, te vemos, te escuchamos. Gracias Marte, sí, estoy resguardada, ya estamos dentro de lo que es el Caif Aupi para situarlos, estamos bien cerquita del hospital, bueno en ese chalet divino que tiene Caif Aupi, aquí estamos, ya estamos dentro de lo que es las instalaciones de ese lugar, hace un ratito estamos por acá charlando ya con las profes, con las psicólogas también que están esperando para después mostrarnos un poquito las instalaciones y con Elsa Díaz que representa por supuesto el Caif y con Cecilia Padilla por parte de Los Leones porque se viene una actividad muy linda que se llama Mujeres en Acción, es un taller que están presentando con apoyo también de otras instituciones y bueno, ya nos van a contentar un poquito más. Cecilia, arrancamos contigo, contanos un poquito, Mujeres en Acción. Así es, los Clubes de Leones, en este caso la Asociación Internacional, porque es a nivel nacional, invitamos para organizar este evento que es un taller que es para hombres y mujeres, primera cosa, no es solo para mujeres. Los temas de mujeres, los temas de género, tenemos que hablarnos entre los dos, si no. Bueno, y es así que el viernes 15 en la parada 12 allí en el parador Pedro Figare, en la Escuela de Alta Gastronomía, vamos a estar la Asociación Internacional, nosotros representándola, con el CAIF Aupi, que es otro de los organizadores, y la Intendencia de Maldonado. La dirección de género allí, con la representación de Gladys Scarponi, vamos a estar brindando un taller. Pero además, es decir, cada uno de ellos, la Intendencia, nos va a contar qué posibilidades, qué es lo que hacen, qué es lo que ofrecen para que cada mujer se entere allí en ese taller. Después Aupi va a hablar sobre el tema de familia, como ustedes saben, que es de lo que se ocupa. Va a estar la maestra del Zadía y todo su equipo de gestión. Pero también, en la parte central, vamos a tener un invitado, que es a Carlitos Páez, el sobreviviente de la Cortillera de los Andes, de aquella tragedia tan conocida, que nos trae una charla de una hora de motivación. Estas charlas ya las hemos vivido en dos oportunidades a nivel nacional, y se las puedo recomendar ampliamente. Es algo que nos demuestra cómo se puede salir de situaciones límites, y vaya que ellos saben, que nos hablan, digamos, a través de un video, muy dinámica, o sea que vale la pena ir. Es este viernes a las 17 horas, este viernes 15, en la Parada 12. Así que esperamos contar con todo el apoyo de la población. ¿Es libre, es abierto, la entrada es gratuita? Es entrada gratuita, vamos a tener un coffee break, pero está subvencionado por las tres instituciones, así que vamos a tomar algo en un lugar hermoso como ese, que es la Parada 12, vamos a ver el atardecer allí, y bueno, y deleitarnos con este tema de género, que también, ya les digo, espero que haya gran concurrencia de hombres. Y Elsa, ¿cómo llega CAIF a integrar este equipo de trabajo para este taller? Y bueno, con Cecilia nos conocemos, hemos hecho muchos trabajos juntos, y ustedes saben que los centros CAIF son centros de atención a la infancia y a la familia. Nosotros, en nuestro proyecto institucional, este año, vamos a trabajar fuertemente todos los derechos de los niños y los derechos de la familia, y uno, el principal, es que comenzamos este año, es la integración. Por lo tanto, esto es una oportunidad para integrarnos, para trabajar un poco de la familia, como bien decía Cecilia, el tema motivacional y el tema de género es un tema de familia. Nosotros el año pasado trabajamos en proyectos de parentalidad responsable, donde los padres asistían a los talleres, los masculinos, para hacerse cargo de sus niños, cambiarlos, entenderlos. Descubrimos muchas cosas, fue muy emotivo, muy lindo, y bueno, este año seguimos dentro del proyecto institucional y esto nos da pie. Para pasar una tarde linda, el próximo viernes, hemos invitado a todas las familias que concurren a este centro, esperemos tener su apoyo, las educadoras están trabajando fuertemente con esto, y es muy importante también que se integren, y la idea que tuvimos fue que cambiar un poco el público, porque venimos hace muchos años haciendo actividades dentro del departamento para las mujeres, pero siempre el público se repite. Entonces ahora vamos a tratar de cambiar el público y creemos que esto va a ser una fuerte, una linda ayuda, ¿verdad? Y aparte un momento distinto. Las familias que asisten a nosotros, muchas de ellas tienen carencias, dificultades, familias numerosas, dificultades económicas, y qué bueno que es que puedan pasar una linda tarde y salir de allí espiritualmente fortalecidos para enfrentar este año 2019. Así que ese es el punto de arranque, después seguiremos con otras actividades a lo largo del año, todos enmarcados dentro del plan de la integración. Y además en un lugar divino como es la Parada 12 allí, la Escuela de Alta Gastronomía, tienta, ya de por sí tienta, ¿no? Exactamente, aparte que conozcan, porque parece mentira, pero no todos tenemos oportunidades de conocer distintos lugares y eso es una oportunidad para muchas personas, es oportunidad de hacerlo de forma gratuita, las instituciones hacemos un, no, digamos, un esfuerzo, una inversión económica para poder desarrollar esta actividad, pero a su vez estamos en beneficio y estamos dentro del objetivo general que es el sistema de cuidados donde el país está transitando, que todas las acciones que se hacen a través de la educación están enmarcadas en el sistema de cuidados. ¿Y qué es cuidarnos? Y bueno, cuidarnos también es darnos momentos lindos y creo que esto es una buena oportunidad. Seguro que sí. Sí, Cecilia, recordarle a la gente entonces lugar, horario y día, eso primero, y después ya coordinar una visita con ustedes porque sabemos que los leones no paran y deben tener un montonazo de cosas para contarnos. Sí, bueno, muchas gracias. Es este viernes 15, este viernes 15, 17 horas en la Parada 12, allí en la Escuela de Alta Gastronomía. El lugar es hermoso, vamos a pasar una tarde fantástica, es entrada gratuita y bueno, los invitamos a todos y tenemos también, recordarse de que viene la parte de motivación por parte de Carlitos Páez, que va a estar excelente esa charla y es para todo público. Exacto, bueno, y la invitación que la vamos a coordinar para ir un día. Elsa, contigo no voy a coordinar la visita porque ya estoy acá, así que quiero recorrer. Es tu casa, cómo no, con mucho gusto ya hablamos con el equipo y vamos viendo las instalaciones. Así que bueno, Marcela, Gustavo, nosotros vamos a volver con ustedes porque sabemos que tienen más cosas en el piso, pero si les parece, vamos a ir bajando con Marcelo y ubicarnos en otro lugar de aquí del CAIF porque queremos hablar con las maestras, con los que trabajan acá a diario, por ahí podemos también charlar con alguno de los niños que saben que esa parte es la parte que más me gusta, así que en un ratito volvemos. Muchas gracias, Laurita, saludo para las dos allí que están recibiéndonos y por supuesto vamos a regresar para conocer el CAIF que además nos encanta y sabemos que vos disfrutás la parte. No te quedes jugando con los niños, hacerme el favor. Ahora sí, seguimos adelante acá en la mañana del 11, tenemos nuestro próximo invitado en el estudio. Sí, señora, tenemos a José Pereira, vicepresidente de la Cámara Empresarial de Maldonado. Un placer como siempre recibirte acá, José. Quedamos la bienvenida. Bancarización y todo este tema que vienen hace tiempo, luchando, hablando, reclamando, ¿en dónde estamos? ¿En qué lugar están hoy? Bueno, hoy estamos en una parte, por decirlo de alguna manera, final intentando llegar a lo que es la próxima elección nacional. Nosotros tenemos un plazo para entregar las firmas y que se pueda votar en las próximas elecciones. Estamos seguramente la semana que viene coordinando 7, 8 departamentos donde vamos a ir a juntar las firmas que se hayan levantado y después vamos a hacer otra parte, otra gira artística de unos cuantos días. Y bueno, ahí veremos en qué situación estamos y ver si se entregamos en la corte y definimos esto en las próximas elecciones. ¿Cuántas firmas se necesitan? Unas 260.000 firmas. ¿Cuántas tienen? Mirá, lo que nosotros hemos calculado que estamos, porque tenemos tres puntos de recepción, y nos falta todavía el sistema político, ¿no? Que aparentemente dijo que iba a juntar firmas y no sabemos en dónde andan. ¿Qué sector político? ¿Todos los sectores políticos? ¿Algunos? No, acá ha habido candidatos que han manifestado claramente el tema, que ha sido el candidato del Partido Nacional de la calle POU. En su momento, el propio, porque nos ha pedido y nosotros hicimos un trabajo con él, el propio Jorge Larrañaga. En el partido colorado, en Maldonado, por ejemplo, el partido colorado Germán Cardoso, el diputado Darío Pérez, la gente de la Asamblea Popular, no me quiero olvidar del propio, sectores del propio Edgardo Novi, que han dicho que sí, el propio Novi, pero no vimos después. Claro, más allá de todo este compromiso que le dijeron a ustedes... No, no, lo hicieron público, ¿no? Ah, lo hicieron público. Pero, ¿hay resultado de eso? Bueno, es lo que vamos a hacer. Nosotros la idea es, con la gente de un solo Uruguay, nosotros ahora hay una... La idea es ir. Vamos a hacer una jornada de firmas por departamento. Empezamos a hacer La Valleja, Cerro Largo 33, Artiga, Rivera, Salto, Paisandú. Hacemos la gira. Vamos a hacer eventos, charlas con eso y nos traemos las firmas para los dos centros de conteo. Hay tres. Uno es la coordinadora de jubilados en Montevideo, el centro comercial de Rocha y la cámara empresarial de Maldonado. No, simplemente la pregunta. La gran mayoría de los afectados o los preocupados o los que están impacientes con esto son las pequeñas empresas, los jubilados, los jornaleros o tenemos que estar todos. Explicarle un poquito a la población también qué significa esto de firmar para la... Bueno, la fiscalización del banco, del Estado, perdón, que todos los movimientos que nosotros hacemos... Lo ve el Estado. Todo, sí. Pero explicar... Sí, en realidad, a ver, yo creo que hay también... Para que la gente entienda, firmando lo que hace es elimina, sobre todo, las faltas de garantías y libertades que trae consigo esta ley de inclusión financiera. No la ley de inclusión financiera. Y, perdón, firmando no elimina. Lo que hace es, cuando uno firma un plebiscito, lo que hace es, pretende que se discuta el tema. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros estamos dispuestos a perder en la cancha del supremo, que es el ciudadano, que es quien realmente manda en esto. Lo que nosotros queremos es que el sistema político discuta este tema en la campaña electoral, porque fue sacado esta ley entre gallos y medianoches en la elección pasada. Entonces, para nosotros es... Y nadie lo discutió. Entonces, para nosotros es como decir, bueno, vamos a discutir este tema. Claro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, una vez que se discuta, empezar a enterarnos de cosas que los ciudadanos, cuando nosotros salimos, golpeamos y hablamos, no tienen idea. Acá, los argumentos del gobierno que han pasado el tiempo, y sobre todo va pasando el tiempo, y nos vemos, nos vamos enterando de ciertas cosas, pero sobre todo de que los augurios de futuro del gobierno sobre esta ley de inclusión financiera, pasan a ser todo lo contrario. Por ejemplo, sobre el tema, ellos decían, bueno, quienes se oponen a esto, es por un tema de informalidad, porque les gusta tener a los trabajadores en negro, porque no quieren pagar los impuestos y porque quieren evadir. Datos del Instituto Nacional de Estadística sobre evasión desde el 2014 a la fecha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que decían no era cierto. Hay menos o más informalidad. El argumento que daban, que en realidad no era un argumento, era una acusación, porque esto era un movimiento de comerciantes, pequeños comerciantes. Sí, lo que yo te preguntaba. Entonces, es como decir, descalifico el inicio de lo que estás haciendo. Bueno, eso no se da, al punto que nosotros analizamos dos sociedades, por ejemplo, la alemana. En Alemania, el 80% del pago es a través de efectivo. Alemania. En Brasil, que en Latinoamérica es el primer país, o el país que está más bancarizado en Latinoamérica, la gente utiliza las tarjetas de crédito, pero Brasil, pregunto yo, ¿es más o menos informal que Alemania? Es más informal. El tema del dinero, la tarjeta de crédito, ¿asegura la formalidad? No. Bueno, Uruguay es un ejemplo, pero la comparación entre Alemania y Brasil... Está clarito. Está clarito. Sí. Entonces, ese argumento de por sí está mal. El tema del lavado de activos, los otros días tuvimos casos de lavado de activos, o acusaciones de lavado de activos, tanto en Maldonado como a nivel nacional, la famosa Ferrari, el tema de Balcedo acá. Bueno, perfecto. Hubo algún banco que denunció que esta gente estaba operando en Uruguay. Ninguno. Los bancos denuncian. Porque para nosotros, cuando nos dijeron, no, a partir de ahora, no va a haber más lavado de activos, ni va a haber más informalidad, porque los bancos van a sustituir a la DGI, al BPS, dijimos, notable, porque son unos cuantos funcionarios públicos, y seguramente esto evita impuestos. Mentira. Hay más funcionarios públicos. Hay más. Hay más funcionarios públicos. Y lo que tenemos es menos controles. Porque estamos todos descansados en la ley de inclusión financiera. La ley de inclusión financiera. ¿Hay más lavado de activos o no? Pues yo voy a un ejemplo. Si hay más narcotráfico, hay más lavado de activos. En Uruguay, desde el 2014 a la fecha, ¿hay más narcotráfico? Hay menos. Hay más lavado de activos. Otro argumento que nos sirve. Después, el otro argumento es el tema de la seguridad. Iba a descender el tema de la seguridad a través de la inclusión financiera. ¿Aumentó o descendió? Aumentó. Y bueno. Entonces, todos los argumentos que plasmó el gobierno para decir que esta ley iba a ser muy buena, no lo es. Ahora vamos a los argumentos que dimos nosotros en su momento, para decir, hay que firmar. Y decíamos, nos están obligando a entrar al sistema financiero a los uruguayos, y lo que le dan a los bancos son clientes. Porque, a ver... ¿Por qué me obligan a ser cliente de un banco que yo no quiero, por ejemplo? Perfecto. Esa es la pregunta. Si yo no quiero ser empleado de un banco, ¿por qué me tienen que obligar? Bueno, eso era en la época monárquica. Que yo le tenga que dar dividiéndose a un banco obligado por el Estado. Y era lo que nosotros decíamos. Acá es un negocio. Hay actores del Estado que le están dando un negocio al sistema financiero. Pasó el tiempo y se comprobó nuestro argumento. Si usted mira, los otros días salió una nota donde el Banco República ganó dinero como nunca. De los bancos privados, no dice... No dice. No dice, pero mirábamos la noticia, una noticia en México que ahora se destapó. Mire, hoy está. En Inglaterra se está discutiendo el tema. En Alemania se discutió. Hoy en Inglaterra también lo que estamos haciendo nosotros en Uruguay. En México hay un lío espantoso con el tema de las comisiones bancarias. Y en Colombia, hace unos días estuve hablando con una diputada colombiana que me plantea que ellos ya tienen el primer trámite en el Parlamento colombiano para discutir este tema. Entonces, a ver en qué estamos. Cuando en México empiezan a debatir el tema dicen, no, porque nosotros estamos estafando a los mexicanos con las comisiones bancarias. Somos el tercer país en Latinoamérica de comisiones bancarias. Tenemos un 30% de las utilidades de los bancos en México son las utilidades bancarias. O sea, se cambió el modelo de negocio de los bancos. Los bancos ahora no prestan guita. Te meten adentro y te cobran por cada lugar que vos prestes adentro. Y hacés la calecita con nuestra plata. Perfecto. Ese argumento que nosotros decíamos que estaba mal se comprueba porque dicen, ojo, no estamos, estamos muy mal y estamos estafando a los mexicanos. Hay países que están peores. Argentina y Uruguay que es el más caro, el que, perdón, el que tiene mayores utilidades por comisiones bancarias. Entonces cuando nosotros decíamos ¿Estamos por encima de Argentina nosotros? Estamos por encima nosotros 42, 41 y 30 México. Fíjese, del tercero en términos ciclísticos hay varios kilómetros. Lejísimo. Sí. De 42 a 30, lejísimo. Estamos cerca de Argentina. Sí. Que el volumen es mucho más porque el 41% argentino no es el 41%. Claro, exacto. Sí, sí. Ahora. Sí, no, 45 millones de habitantes. Pero el argumento que nosotros decíamos se establece. El otro argumento es el término de desigualdades. Esta ley de inclusión financiera a partir de un gobierno y un equipo técnico que en principio dijo no, no, no van a ganar los bancos con esto. Es mentira. Y que mintieron. Quienes teníamos razón somos nosotros. lo dicen organismos internacionales donde hablan de las... El lugar donde es mejor tener un banco es en Uruguay. Está por las altas comisiones no reglamentadas por el Estado uruguayo. Por acá lo único que reglamentaron es el ciudadano que está obligado. Los bancos no tienen ninguna obligación. Se termina un cajero y no tiene que reponer algo. Pierde todo el tema de la comisión, ¿no? Cada vez que... De las transacciones y para explicarle a la gente. Lo que pierde el uruguayo cada vez que usa este sistema que estamos obligados. Para que entiendan, el negocio es todo de los bancos. El primer POS, la empresa de POS era Geocom. Más allá de lo que se dice de los porcentajes y todo eso, cuando empieza el negocio empieza por Geocom. ¿Quiénes son? ¿Quiénes tienen el 80% de la empresa? ¿Quiénes la tienen? Los cuatro bancos extranjeros más importantes del Uruguay. Si tienen la empresa del POS, pero además serán los dueños de la principal tarjeta que tiene también más del 80% del mercado uruguayo. El sello es de estos mismos cuatro bancos. O sea, tienen el banco, tienen el aparatito que no se lo podemos comprar, se lo tenemos que alquilar. También otra reglamentación bárbara del Estado uruguayo a favor de la gente. Y después tienen el banco, la tarjetita y el aparatito. Completo. Ganan por todos lados. Ahora, yo le pregunto al ciudadano, esta ley de inclusión, dice inclusión financiera, ¿bajó los aranceles que les cobran las tarjetas de crédito a los ciudadanos en Uruguay? No. No, no para nada. ¿Va? No bajó. ¿Está cuidando el ciudadano? Si yo me endeudo con una tarjeta hoy, ahí están las comisiones bancarias. Claro. Además de cobrarnos por cosas que ya no se cobran en el mundo. ¿Cómo que, por ejemplo? Y, por ejemplo, el tema de pérdida de la tarjeta o, por ejemplo, te doy un ejemplo que acá dicen las cuentas del trabajador son gratuitas. Sí. ¿Y es mentira? Claro que es mentira, lo dice la propia ley, son cinco movimientos. Ah, es verdad. Si son los seis movimientos. Es verdad. Si vos podés hacer hasta tantos movimientos. Eso no es gratis. Es como si yo agarro y te digo, mirá, tengo un automotor a octavo y te lo voy a dar para que lo uses para el canal. Cinco veces gratis en el mes. Y que vos salgas en la televisión y decir, Pepe me dio un auto gratis. No vas a decir eso. Vas a decir, me lo dio cinco veces gratis y después me cobra. Claro. O sea que, te dicen... En Argentina, por ejemplo, es ilimitado. Es ilimitado en Argentina. El trabajador saca todas las veces que quiera. Puede sacar un día, puede sacar seis, puede sacar siete, puede sacar la mayoría de los países del mundo es ilimitado. Es gratis de verdad. ¿Y acá por qué? Es más, entre un cajero automático y otro, sí. No se puede cobrar. Si yo saco en la marca A de cajeros automáticos en Argentina, por ejemplo, y en la B y en la C no me cobran por sacar de un cajero que no tiene un acuerdo con mi banco. No te lo cobran. En Uruguay cobra. Y en Uruguay sí. ¿Y por qué, por ejemplo, yo he dejado, no sé, me ha quedado en el cajero 500 pesos, pongámosle, ¿no? Sí. Y un día quiero sacar esos 500 pesos, pero no me da 500 pesos. Me está dando 450. Porque es un contrato de adhesión. Cuando vos firmaste con el banco, eso es otro tema, por eso dicen inclusión financiera. No, no, es reclusión. Porque en realidad... Acá la gente, perdón que te corte, no, pero nosotros tenemos el WhatsApp, el 099-971111. Y la gente se hace preguntas, como por ejemplo, me dicen acá, ¿pueden preguntar por qué en ninguna parte del mundo la bancarización debe ser obligatoriamente? ¿Y Uruguay está queriendo hacer experimento? No, yo creo que hay una... Contestando lo tuyo, nosotros hacemos un contrato de adhesión con los bancos, primero, para el orden. El contrato de adhesión que dice, la plata deja de ser tuya. Fijate después, miren el contrato, lo que nos están mirando en el banco, es un contrato de adhesión, lo puede explicar bien un abogado, lástima que... Claro, se fue, sí. Pero es un contrato de adhesión y quiere decir que yo no puedo negociar con el banco el contrato. Bien. ¿Vos entras a un banco? Sí. Fíjate lo de antes, cuando yo entro al banco y le digo, este contrato no me gustó acá lo que dice. Y el banco te dice, no, no, si no te gusta. Si no te gusta, me lo sé. Claro. Y el Estado te dice, entrá de nuevo, estás obligado. Claro, estoy obligado porque tengo que ir a correr ahí, no me queda otra. La plata deja de ser tuya. Yo deposito en el banco, la plata no es mía, es del banco, innecesariamente tiene que ser el banco porque el banco, dentro de los reglamentos que tiene, necesita prestar la plata. La plata deja de ser tuya. Es más, si tú lees el contrato, el banco se hace responsable hasta 5.000 dólares de la plata que tiene dentro. Si vos tenés 10.000 dólares y estás juntando para comprar un auto y el banco se funde o cae, marcha ahora en los 5.000. La ley de inclusión financiera que defienda a la gente, que se hizo para defender a la gente, el banco tiene hasta 5.000 dólares. O sea, si yo tengo 10, pierdo 5. Perde 5. Y si tenés el ahorro de toda una vida o una herencia... Como pasó con el Coralito. Perfectamente. Y después, contestándole a la persona... Sí, porque tenemos que ir redondeando. A ver, en Uruguay el problema que nosotros tenemos es que el uruguayo en este caso lo que tiene que hacer es firmar, discutir, informarse y de alguna manera liberarse. Esto de la obligación más que... Yo creo que más que un... Uruguay lo que necesitaba es venir atrasado, necesitaba apurarse, sacar esto y cumplir con el sistema financiero para conseguir otras cosas a través del sistema financiero internacional. Yo creo que esto es deuda. Nosotros tenemos un problema y la gente tiene que entenderlo. El 31% de los uruguayos en Uruguay gana menos tiene el salario mínimo. Sí, es terrible lo que pasa con los sueldos. Bueno, esa gente no está en una ley llamada inclusión financiera. El que está en la inclusión financiera ¿sabe quién es? El trabajador que tiene su sueldo y esa es la garantía. Yo voy a una casa de crédito y digo que tengo un sueldo y todo el mundo me acepta. Entonces, esto que le hicieron un favor a la gente, no, no. Le dieron a los bancos los clientes que no tenían. Clientes que aceptan cualquier banco en el mundo. Ahora, yo le pregunto, yo soy desempleado, voy al sistema financiero, quiero ser incluido porque el gobierno dice que está haciendo obra de caridad. ¿Sabes lo que me dicen en el banco? Sí, cómo no. ¿Qué quiere? ¿Cuentan dólares? Sí, perfecto. 20 dólares por mes. ¿Y si está desempleado? Pero no hay inclusión financiera, lamentablemente le cobran. Al que no le cobran, perdón, le cobran 5 movimientos, es al trabajador porque es un cliente seguro. Muchas gracias, Martín. Tenemos que ir reivindicando. Sí, Martín Rodríguez me quedó. No, hay más mensajes pero no los podemos compartir, los vamos a chequear contigo ahora, pero ahora es momento de ir rápidamente a nuestro móvil con la señora Laura Fernández que está en el CAIP que nos va a mostrar. A ver, Laurita, si te vemos y te escuchamos con toda la información que tenés desde allí, desde exteriores. Gracias, Marcela. Bueno, estamos en compañía, como te decía, con las protagonistas, las que trabajan con los niños a diario. Nos acompaña la licenciada Lorena López, ella es psicóloga, trabaja con los niños, con las familias también y con la maestra Flor de Liz Carvajal que nos van a contar un poquito, ya las tenemos conocidas, a las dos hemos venido en otras oportunidades, nos van a contar un poquito el funcionamiento, maestra. Hasta hace dos minutos estábamos a punto de empezar al aire y usted estaba, sí, puede venir una hora antes, puede venir una hora después, acomodando los horarios de los niños, es así todo el tiempo. Es así todo el tiempo. Bueno, buenas tardes para todos y bienvenidos. Sí, en la parte de educación inicial, porque anteriormente ustedes estaban en la sala de arriba, que es la parte de psicomotricidad y que trabajan los talleres de experiencias oportunas y después ellos pasan a educación inicial, que son los niños que tienen 24 meses, dos años y después tres años, chiquititos. Y sí, generalmente vamos haciendo como acuerdos con las familias, porque CAIF trabaja con el niño y con la familia. Entonces siempre, bueno, atendemos a las necesidades principalmente de los papás, el horario de sus trabajos, sí, los vamos, sí, como acomodando. Si ingresan, los papás por ahí entran a la una y ellos piden para entrar a las 12 y sí, les permitimos y bueno, vamos acomodando a la necesidad de la familia, que es esa la idea principal del CAIF, ¿no? Del CAIF. Y nosotros vamos a ir recorriendo un poquito también y le vamos a dar un poquito de libertad, Marcelo, para que se mueva. Lorena, el trabajo con las familias, qué importante que es. Sí, la verdad que, bueno, se intenta fortalecer a las familias hoy en día, desde la parentalidad positiva, acompañando, orientando, fundamentalmente con las familias, con los niños, bueno, se encargan las educadoras y bueno, lo que detectamos a veces que podamos ayudar y contribuir, estamos para eso. Estamos para eso. Bueno, nos movemos un poquito si lo dejamos pasar a Marcelo, Marcelo, pase adelante usted y nosotros hacemos recorrido, vamos detrás de él, porque, te cuento Marcela, llegamos a la hora de la comida, yo voy a abrirla, permiso, sigan, acompáñenme, permiso, ay, mira, se esconden, llegamos justo a la hora de la comida, maestra, este es un momento especial, especial, con la cocinera confesionamos el menú, hacemos las semanas del mes y bueno, ahí vamos con los lineamientos de Inda, vamos haciendo la comida que es lo más saludable, por supuesto, pensando en los niños y, bueno, comprando muchas frutas, muchas verduras, también pastas, diferentes carnes, este, y bueno, y este es el momento en que ellas están preparando y el almuerzo de los niños que van a entrar. Hoy comemos, vamos a preguntarle acá, hoy comemos ravioles con salsa, ñoquis, ñoquis, yo miré, ñoquis, ñoquis, hoy comemos ñoquis, sí, sí, y cocinamos más o menos para cuánto? Y más o menos son 90, 100 según, viste, un día como hoy baja la asistencia, pero sí, todos los días, aparte de los de taller, ¿verdad? Que la semana que viene ya empezamos con los talleres, cocinamos para los pequeños, para los padres, así que bueno. ¿Y cómo es armar el menú? Digo, porque los niños a veces son un poquito pícaros con la comida, que si es verde no me gusta, que si hay verduras tampoco. No, pero nosotros tratamos siempre, digo, de engañarlo por algún lado, pero ir acostumbrando a lo verdad, si hoy no lo comen, mañana lo van a comer, por ejemplo, el puré, nosotros se lo hacemos de varios colores, ellos, el puré verde con espinaca, el puré rojo que de princesa con remolacha, y acá, gracias a Dios, tenemos huevos comensales, porque digo, los niños comen todo, siempre, no tenemos el problema de que si el brócoli, el coliflor, todo, 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 todo comen. Eso está buenísimo. sí, sí, la verdura, sí, 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 la comenta. Gracias, y seguimos, bueno, le voy a robar un gnocchi, pero vengo después, bueno, la cámara, gracias a ustedes. Eso no lo crean ustedes en casa, porque no lo haría jamás, imagínate. Lorena, esto que decía recién, el tema de engañarlos un poquito con la verdura, es sumamente importante. La alimentación es fundamental en esta etapa, apostamos a una alimentación saludable y variada para los niños, y bueno, sabemos que hay que insistir, darle varias veces para que un alimento lo acepten, entonces ellas, las chiquilinas, intentan crear el menú, repitiendo los alimentos, y bueno, y en estos primeros tres años es fundamental, así que. Y maestra, ¿dónde está entrando Marcelo ahí? Marcelo está ingresando a la sala de nivel 3, está la educadora Ladi y Patricia, que van quedando poquitos ya. porque ellos salen 12 y 10, y van ingresando los papás a la institución, y los van retirando, mirá acá. A ver. Ah, porque vino mami. Porque vino mami, ¿se me van? ¿se me van? Maestra, ¿se me asustaron? Sí, un poco, es nuevo para ellos la cámara. ¿Cuántos años tienen? Los de mi clase tienen dos, yo soy educadora de nivel 2. Bien. Bueno, llegamos en un mal momento, te cuento, porque hasta hace dos minutos vinimos, y estábamos todos acá, este, riéndonos, cantando un poquito todos para irnos, pero claro, llegó mamá, y olvida. Hacemos cambio de turno ahora. Se están yendo los niños, y ahora ingresan, 12.45, entran los niños de la tarde. Eso te iba a decir, ¿están divididos por edades, o lo mismo? Es doble turno. O sea, hay niños que vienen de mañana, y hay niños que vienen de la tarde. Bien. ¿Y los talleres de estimulación oportunas ya comenzaron? Comienzan la semana que viene, hoy tuvimos una reunión general con todas las familias, y ya la semana que viene empezamos con los talleres. Me encanta. Les quiero agradecer muchísimo a las dos. Marcela, no me voy a ir, no me voy a despedir jugando con los niños, pero, como no hay niños, me voy a despedir con algo que también me encanta. Es simbólico. Bueno, muchas gracias por la visita, los esperamos siempre, son siempre bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar y por acompañarnos siempre. Se me fueron los niños, porque ya llegaban a buscarlos, y viste cómo es. Yo siento todavía alguna vocecita, así que por ahí hay alguno que todavía sigue ahí en la vuelta, hay cambio de horario, pero Marce, no puedo con la condición. ¡Chau, Marcela! Ay, no, y aparte el muñeco está muy lindo. Gracias, Laurita, por toda la información. Es un CAIF que también me ha tocado visitar y recorrer, y es muy lindo también, y allí veíamos el recambio, y cómo algunos niños estaban llorando, pobrecitos. Bueno, señoras y señores, en el momento de hacer la pausa, quedate ahí, tenemos muchísima más información para compartir, en la mañana del once. ¡Suscríbete!